¿Qué es la firma del contrato? Estamos ya finalizando la etapa que podríamos llamar de índole legal, esta semana con la firma del contrato. Es ampliamente probable que la firma sea el día miércoles de esta tarde en Montevideo. Obviamente por la intendencia firman el señor Intendente y el Secretario General. Luego de esa firma hay un proceso que se puede dar concomitantemente o paralelamente en tres instituciones, que es el registro y control del contrato y las condiciones de ese contrato en el Banco Central. El nuevo control que hace el Tribunal de Cuentas a posteriori de la firma del contrato y el registro en el Ministerio de Educación y Cultura, en el registro de actos personales, que en realidad es la última etapa. Nosotros estimamos que aproximadamente en esos tres organismos, haciéndolo de manera paralela, demoraremos entre 20 y 30 días, con lo cual estimamos que alrededor del 20 de junio, en realidad estaríamos cerrando completamente el proceso y ya en condiciones de empezar a ejecutar y luego en realidad empezar a pagar las obras respectivas. ¿La ejecución sería inmediata a la culminación de este proceso o ya estaríamos hablando del mes de julio para el comienzo de las obras? En algún caso estamos conversando con la gente de obras de quizá la primera obra por fideicomillo, en realidad arrancarla en el mes de junio, porque el mecanismo de pago se da luego que se empiezan a generar las certificaciones de obra, por lo tanto se podría empezar a trabajar no muy previamente, pero sí previamente, efectivamente, a la finalización total del proceso, porque lo que finaliza estrictamente el proceso es la firma del contrato. Por lo tanto ya con eso ya quedaría totalmente saldado el esquema de que efectivamente se va a financiar de esa manera. ¡Gracias!